Hola, soy Andra Cornejo, alumna del Tecnológico de Monterrey, estudio Administración y Estrategias de Negocios y actualmente estoy participando en una campaña que se llama Invencibles para apoyar a la Asociación Nariz Roja. Nariz Roja es una asociación que apoya niños con cáncer. Actualmente están recaudando fondos para hacer un nuevo albergue. Tú y yo podemos hacer la diferencia. Métete al link que aparece arriba y dona. Juntos ayudemos a estos niños invencibles.